Las organizaciones inteligentes son aquellas que aprenden a través de su personal, aplicando la gestión del conocimiento y cinco disciplinas a saber. Dominio personal, modelos mentales, construcción de una visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. Veamos la primera. Dominio personal. Esta disciplina indica que las organizaciones aprenden a través de las personas, por lo tanto deben existir interrelaciones como base entre el aprendizaje personal y el organizacional. Esto indica que el aprendizaje organizacional se inicia con el personal de la empresa, haciéndose una acción recíproca entre estos, así que siendo necesario, la gestión del conocimiento. La segunda disciplina planteada por Peter Senge, modelos mentales. Peter Senge indica que esta segunda disciplina conlleva el juego de nuestra imaginación y cultura, que son elementos arraigados o prácticamente fijos en nuestra mente, que se van fusionando con cosas nuevas y en ese momento de fusión generan choques de riesgo inclusive, porque en algún momento pueden ir en contra del aprendizaje, ya que los modelos mentales cierran la puerta a las nuevas cosas y el aprendizaje necesita de una mente abierta, dispuesta a recibir variables nuevas que permitan una adaptación al cambio de la forma más acertada posible, que contribuya a una mejor toma de decisiones. Tercera disciplina. Construcción de una visión compartida. Esta tercera disciplina hace más fuerte la organización, ya que el camino o el norte, una vez señalado y conocido por todos, hace que se llegue más rápido y con menos tropiezos. Esto permitirá a la organización estar siempre unida y por lo tanto ser más competitiva. Por esto, es necesario que la visión no sea creada sólo por los niveles de la alta herencia, es necesario que todos participen para que, de esta manera, se construya una visión compartida, generando un mayor compromiso con ésta, por parte de los empleados. Cuarta disciplina. Aprendizaje en equipo. Esta cuarta disciplina ejerce una fuerza extraordinaria en la consecución de resultados. Por tal motivo, es necesario entender que, unidos, el aprendizaje es más efectivo y, como consecuencia, permitirá que la organización aprenda, acercándose cada vez más al cumplimiento de sus objetivos misionales. Quinta disciplina. Pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico o quinta disciplina enseña que todo está interrelacionado, que todo es un sistema y, lógicamente, la empresa no es ajena a todo esto. Todo lo contrario, es junto con el cuerpo humano, la mejor forma o ejemplo que tenemos para representarlos. En un contexto sistémico, podemos ver cómo se interrelacionan las partes o los elementos. En la primera unidad se conceptualizó que un sistema es un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí, cumpliendo con uno o varios objetivos. Hablar de sistemas es referirse a las interrelaciones, no al elemento en sí. Si nos refiriéramos sólo a los elementos, estaríamos hablando del enfoque reduccionista, más no del enfoque sistémico. El pensamiento sistémico, que es conocido como la quinta disciplina y su accionar, entonces lo encontramos en interrelacionar las cuatro disciplinas anteriores, llevándonos a entender que la teoría y la práctica son necesarias y se interrelacionan de tal forma que una sin la otra no generarían los resultados esperados. Vamos a presentar de a continuación un ejemplo práctico sobre los enfoques para entender el enfoque holístico, reduccionista y sistémico. Lo primero que debemos de hacer es ver la empresa como un todo o la organización, la institución como un todo. En este caso, vamos a tener la Universidad del Quindío. Como observamos, no conocemos qué departamentos tiene, no conocemos aún qué interrelaciones tiene. Lo vemos en forma compacta como un todo y estamos hablando del enfoque holístico. Una vez que hemos entendido la Universidad del Quindío dentro de este enfoque, podemos entonces adentrarnos y conocer algunas estructuras. En este caso, interpretar dos áreas o dos elementos superiores. En este caso, hablamos de la administración y hablamos de la parte académica. En esto ya iniciamos el enfoque reduccionista que nos llevaría en diferentes niveles hasta llegar al nivel que necesitamos para el estudio que estemos realizando en ese momento. Vamos a dejarlo hasta ahí para poder continuar con el enfoque sistémico. El enfoque sistémico tiene la administración, tiene la parte académica, pero falta algo y es la interrelación. Por lo tanto, si hablamos de enfoque sistémico así como está en esta forma, no podemos hablar como tal, sino que estaríamos invocando nuevamente, como vemos acá, el enfoque reduccionista. Bien, una vez identificados en forma general, vamos a hablar sobre el enfoque holístico de la Universidad del Quindío. Podemos conocer acá las cosas en forma general, por ejemplo, su historia, su misión, su misión, sus objetivos misionales, entre otros. El enfoque reduccionista es divide y vencerás. En este caso es la parte compacta o el todo que tenemos de la Universidad del Quindío versus partes. En este caso tenemos el nivel superior que sería la administración y el académico. Dentro de la administración también hay otros elementos que se van a encontrar que nos llevaría a un nivel ya más bajo e inclusive hasta llegar a un nivel que nosotros necesitemos de alguna manera. Por ejemplo, si nosotros habláramos de la administración, tendríamos que hablar de la vicerrectoría administrativa, tendríamos que hablar del rector, tendríamos que hablar de los directores, tendríamos que hablar de los decanos, etcétera, etcétera. Si nosotros cogiéramos la parte académica, tendríamos que empezar por la vicerrectoría académica, por también en este caso mirar las facultades. Dentro de las facultades tenemos siete facultades. Dentro de cada facultad, entrar a revisar qué programas tiene y dentro de esos programas también qué elementos tiene, como procesos, empleados, docentes, estudiantes, entre otras cosas. Cuando encontramos el enfoque sistémico, lo importante de este enfoque son las interrelaciones. Para el caso que nos ocupa, en el ejemplo que hemos seleccionado, la Universidad del Quindío, hemos traído del enfoque reduccionista los dos elementos seleccionados, en este caso la administración y la parte académica. Esta interrelación tiene que estar soportada. Lo podemos hacer a través de los diagramas de Venn. Encontramos qué elementos se comparten entre estos dos, como documentos, normas, entre otros, y si hay elementos que se comparten, hay una intersección. Esa intersección es el soporte para decir que hay una interrelación entre estos dos elementos. Recuerden, la parte principal del enfoque sistémico es la interrelación. Sin esta interrelación, estaríamos refiriéndonos no a un enfoque sistémico, sino a un enfoque reduccionista. Un enfoque, lesímico, los disque al frente y losgemos. Gracias.